hola muy pronto para hacer el pequeño feliz martínez un nuevo vídeo en el que bueno que voy a ser un poco biorepe en el que no sé si os acordáis de un vídeo que subí hace ya un tiempecito no mucho la verdad y pero bueno en general voy a ir resumiendo y en el que era que bueno que había sacado una aplicación de ordenador y otra de móvil bien la de móvil la estoy actualizando poquito a poco vale y bueno directamente para que no tengáis que estar descansando lo es así hay que meteros en el servidor que puse justamente la tienda aptoide no o sea mucha gente la conoce la conozcáis vaya os vais a tiendas estáis al peque y aquí tenéis la aplicación whatsapp la aplicación para subir las aplicaciones aptoide youtube bueno whatsapp no sé por qué lo subí en realidad pero bueno youtube el aptoide mismo por si acaso y en la aplicación en youtube aunque la voy a cambiar seguramente el nombre porque no sé por qué le puse ese nombre la verdad bueno no como que no hay descripción si se la puse bueno que esto es todos a directo me vais aquí a instalar y os empezaría obviamente no le voy a dar para que no se os sea más ameno ya que bueno ya queda muy poquito para navidad así que eso es lo que os quería decir así que no olvidéis darle a like favoritos y bueno feliz navidad señores adiós adiós adiós